Hola, muy buenos días. Bueno, tengo para compartir con ustedes un resumen de acciones que realizamos el año pasado, en 2022, para la comunidad. Como mencionaba Alejandro recién en el discurso de apertura, estamos muy contentos de que en 2022 pudimos volver a la presencialidad full. Estuvimos en mayo en Cali, en Colombia, con nuestro evento LACNIC 37, que fue un evento híbrido. Y estuvimos en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en octubre, que fue nuestro evento LACNIC 38, LACNOC 2022. Estos dos eventos han tenido una muy buena recepción por parte de nuestros participantes. En mayo tuvimos 1.132 participantes entre presenciales y virtuales. Y en octubre, 888, o sea, alrededor de mil. Y para nosotros es muy importante lo que ustedes, que participan de estas reuniones, nos cuentan cuando termina la reunión, de cómo les fue, qué les pareció, cómo vivieron la reunión, cómo sintieron los contenidos. Y lo que ven ahí redondeado es el resultado de la encuesta de satisfacción de ambos eventos. Ambos con valores muy altos, 94% top to boxes y 98% en Santa Cruz de la Sierra. Y para nosotros este es un insumo muy, muy importante para pensar los siguientes eventos. Porque ahí recogemos información que nos dan propiamente tanto los participantes presenciales como los participantes virtuales que están teniendo esta experiencia. Por otro lado, seguimos trabajando en capacitación. Seguimos trabajando en nuestro campus online. El campus ha venido evolucionando muchísimo en los últimos años. De hecho, ahí vemos en el cuadro de, ustedes lo ven a la derecha, en el cuadro de la derecha la evolución de la cantidad de alumnos que pasan por el campus anualmente. En 2022, de hecho, tuvimos 7.600 alumnos entre las 22 ediciones de los cursos que tenemos en línea. Que son cursos que comprenden desde temas técnicos básicos, temas técnicos más avanzados. Y cursos como, por ejemplo, la introducción a la gobernanza de Internet. En el 2022, sumamos 5 nuevos cursos a la oferta de capacitación en el campus. El primero fue el de introducción a la gobernanza de Internet en inglés. Estaba solo en español, ahora lo tenemos también en el idioma inglés. Gestión de información digital en investigaciones, LEAS. Curso básico para la creación de gestión de CECIRTS. Estos son dos temas justamente de seguridad. Bases del DNS, instalación y configuración moderna. Y un curso de routing básico. Y como les contaba, el campus sigue creciendo. Y también, más allá de crecer en cantidad de alumnos y cantidad de cursos, en 2022 lanzamos algo en lo que veníamos trabajando desde hace un tiempo. Y es las especializaciones. ¿Qué son las especializaciones en operación de redes? Entonces, es un esquema de capacitación que está organizado por niveles para que las personas que quieran realizar una visión completa de alguno de estos tres temas puedan cursarla y obtener una certificación del ACNIC. Estas tres especializaciones van a estar orientadas a diferentes temas. La primera es operación de redes ISP, la segunda operación de redes Campus y la tercera operación de redes Data Center. Ya tenemos los cursos disponibles para estos niveles básico, intermedio y avanzados. Y para quienes soliciten más información y quieran conocer cómo atravesar, cómo hacer todo este camino de la especialización, pueden acercarse a nuestro stand del ACNIC. Ahí va a estar Sandra y Mariela, quienes les pueden contar bien cómo es este camino y cómo pueden obtener esta certificación en alguna de las especializaciones. Por otro lado, tenemos un servicio de webinars. En los webinars abarcamos diferentes temas durante todo el año. El año pasado tuvimos 14 webinars en 10 temáticas diferentes. Y tuvimos una participación también muy alta en estos espacios, de 1.600 personas, un 30% más que el año anterior, que el 2021. Es importante contarles que estos webinars, la mayor parte de estos webinars, cuentan con interpretación simultánea y transcripción para lograr mayor accesibilidad y para que pueda abarcar toda nuestra comunidad. Y que esos webinars después quedan grabados y esas grabaciones quedan disponibles en el sitio del ACNIC. Y el año pasado, de hecho, tuvieron un nivel de visualizaciones muy alto. Estuvieron en 2.000 visualizaciones de esa información que queda guardada. Este es un espacio que tenemos todos los años. Y en la página del ACNIC pueden consultar el calendario de webinars de este año 2023. Bueno, por otro lado, tuvimos el año pasado un momento muy emocionante. Tuvimos la entrega del Premio Trayectoria. El Premio Trayectoria es una iniciativa que realizamos cada dos años. Y es una iniciativa que busca premiar personas que han tenido una amplia trayectoria y han dejado huella en nuestra comunidad. El año pasado recibimos 16 nominaciones. Es importante mencionar que esas nominaciones vienen de la comunidad. Nosotros hacemos un llamado abierto y cualquier persona de la comunidad puede postular a alguien a quien considere que debe recibir este premio. Esas nominaciones son revisadas por un jurado que el año pasado estuvo compuesto por Alejandro Guzmán, Carolina Guerre, Cristiano Flaherty, Max Larson, Bernadette Luis, Edmundo Vitale y Lito Ibarra. Y el ganador fue Harmut Glaser. Harmut ha contribuido activamente en el fortalecimiento del modelo de gobernanza multistakeholder y ha tenido también un rol fundamental en la consolidación de organizaciones regionales como el Comité Gestor de Brasil y el desarrollo institucional del NIC-BR y también ha formado parte del directorio del ACNIC durante muchos años. La entrega del Premio Trayectoria se realizó en el evento de octubre en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Bueno, esta es una novedad. Es algo en lo que venimos trabajando desde el 2022. Es un proyecto de colaboración efectiva para la investigación aplicada. ¿De qué se trata esto? Este proyecto lo que busca es poder generar acuerdos con universidades o centros de investigaciones de la región para que podamos trabajar en colaboración con esas instituciones para el desarrollo y el fortalecimiento de investigación aplicada en la región. El año pasado arrancamos en una primera fase en la cual realizamos un relevamiento de temas técnicos y para poder generar un match entre temas técnicos que trabaja el ACNIC y mapear instituciones académicas de la región que estuvieran trabajando también en esos temas en los cuales nosotros nos dedicamos y trabajamos. Mapeamos en total 44 universidades de la región en 16 países diferentes y identificamos 24 grupos de investigadores. Una vez que hicimos ese trabajo realizamos después entrevistas estructuradas para entender cómo íbamos a armar, cómo íbamos a desarrollar ese marco de trabajo. Y como resultado de ese trabajo, el año pasado realizamos 5 acuerdos con universidades de la región en la colaboración en el desarrollo de estas investigaciones y un acuerdo de colaboración con Anubia Stick para uno de nuestros programas del programa de mentoría de mujeres técnicas. Las universidades con las que estamos trabajando en este momento, que se firmaron los acuerdos el año pasado y estamos trabajando en este momento, son el TEC de Monterrey, la FUR de Brasil, la Universidad de Palermo en Argentina, la UM, la Universidad de Montevideo en Uruguay y la Universidad de los Andes en Colombia. Estas 5 investigaciones van a estar presentándose en el foro técnico del ACNIC, en este evento. Así que los invito a todos a que las puedan ver, las puedan escuchar y puedan también acercarse con los equipos que están trabajando en esos temas. Bueno, les cuento también cómo resultó el programa FRIDA. El programa FRIDA es nuestro programa de apoyo financiero para iniciativas que fomentan una Internet abierta, estable y segura. El programa FRIDA es una iniciativa del ACNIC que ya tiene 19 años, casi la misma cantidad de años que tiene el ACNIC. Y es un programa que está basado en postulaciones. Nosotros hacemos una convocatoria pública, un llamado que de hecho está abierto en este momento, para proyectos que trabajen en, pueden presentar proyectos que trabajen en tres temáticas. Estabilidad y seguridad de Internet, conectividad y acceso a Internet y Internet abierta y libre. En el 2022 fueron seleccionados cuatro trabajos, o sea, fueron entregados cuatro grants, subvenciones, a trabajos de estabilidad y seguridad. Dos en el tema de conectividad y acceso y dos también para Internet abierta y libre. Y algo que les quería contar es que, así como venimos trabajando en acuerdos con universidades y centros de investigación para la investigación aplicada, también buscamos una mayor participación del sector académico en estos espacios. Y el año pasado tuvimos un incremento importante en la cantidad de universidades que postularon a FRIDA. Y también tuvimos un incremento importante en la cantidad de postulaciones que recibimos en la categoría de estabilidad y seguridad. Eso es algo que también venimos fomentando desde hace varios años para poder llegar y poder apoyar más directamente a los temas que sabemos que son de interés para nuestra comunidad. Bueno, y para cerrar quiero contarles algo muy importante que es un proceso que hicimos en el 2022 de una revisión del código de conducta y una consulta pública sobre este tema. Quizás recuerdan haber recibido una encuesta, un formulario para contestar esta consulta pública. En el 2022 se realizó un proceso de revisión del código por parte de una consultora externa que es una consultora especializada en temas de ética y compliance. Esa consultora hizo una revisión del código como lo tenemos hoy en día y nos hizo una serie de sugerencias, de ajustes, siempre para mejorar, para poder ir abarcando temas que son importantes y también ajustando algunas cosas que año a año tenemos que ir mejorando. Esa consulta se realizó en modalidad de encuesta cerrada y lo hicimos a través de dos instrumentos. El primero fue una encuesta destinada, la encuesta siempre fue la misma, uno de los canales fue para los asociados a través de la Milacnic y el otro de los canales fue en un formulario abierto que estuvo disponible para que lo respondan las personas de la comunidad no asociados. En total recibimos 172 respuestas, todas con un promedio muy positivo respecto, digamos, favorables para que realicemos estas modificaciones que habían sido planteadas por esta consultora. Y el código de conducta fue actualizado. Ahora les voy a contar cuáles fueron los ítems que se actualizaron y está también disponible ya en esta modalidad en nuestra web. Las actualizaciones que se realizaron fueron, bueno, los cuatro temas que contenían la consulta que fue incorporar el uso apropiado de las instalaciones como una de las conductas esperadas para todos los participantes de espacios de eventos presenciales. Suspensión preventiva para el acusado, del acusado, perdón, en los casos en los que sea necesario. Ampliación de la apelación para los acusados, estos, digamos, del proceso no lo contemplaba. Y la ampliación del comité de ética que hoy en día tenía tres integrantes y va a tener dos integrantes más. Otras modificaciones, en realidad más ajustes que se hicieron de índole legal y de orden fue la incorporación de una escala en las acciones que ya existían, estaban descriptas con gravedad baja, media y alta, la aclaración al límite de la confidencialidad y la incorporación de acoso sexual entre las conductas inaceptables. Bueno, eso es todo lo que les quería contar y me quedo acá unos minutos por si existiera alguna consulta o alguna pregunta que me quieran hacer. Bueno, y si no me pueden encontrar en el Coffee Break o en los pasillos en cualquier momento. Muchas gracias y que disfruten la semana. Gracias, Laura. Sí, adelante. Bien, muchas gracias, Laura. Gracias, Laura. Ahora, nos...